Britany, a ver ya Britany, es que necesito que vayas a la tienda Es, no, es que me dijiste que ahorita Y no vas, Britany, no vas Ya lo necesito ¿Qué estás haciendo en el celular? A ver, enséñamelo Enséñame el celular Que me enseñes el pinche celular Enséñamelo Es que no estás haciendo nada, mira Nada más necesito que vayas a la tienda Y ya ahorita viene y te aplastas de nuevo ahí No, 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 no Ya ve, a ver, dame, dame el pinche dinero Ya ve, no, voy a ir yo Voy a ir yo, chingada, voy a ir yo Ya estoy pinche harta No me quieres ayudar a nada, Britany No me quieres ayudar Pero vas a ver, vas a pinches ver Cuando tú necesites algo Cuando tú necesites algo Yo te voy a decir lo mismo, ahorita Y no te voy a, me voy a pinches tardar No, que yo voy a ir ya Yo voy a pinche